A mi parecer, alguna organización ha estado haciendo el cambio, falseando los resultados del verdadero voto popular y poniendo el voto que le da la gana. Ayer lo que ha pasado con el señor de la criptología en cuarto poder, cosas así, o la señora Flores diciendo que ella está segura que se ha ganado con unos discursos alucinantes y nadie la frena. Y no me refiero solamente a un canal, me refiero a la prensa en general. Tiene un rol, igual que los moderados, la prensa tiene un rol en ese momento de frenar en un momento las cosas porque no solamente se va a requerir al jurado nacional de elecciones. Y admitiendo la autocrítica, que es valiosa, yo quería compartir también con nuestros televidentes un análisis que nos ha llegado, un pronunciamiento de académicos peruanos sobre el uso responsable de esto que tú has denominado análisis estadísticos y opiniones en los medios de comunicación y redes sociales. Y con el permiso del canal que me permita 30 segundos más. En resumen, dice, Tras una valoración objetiva de los métodos, los únicos análisis robustos presentados hasta la fecha han sido el de Ipsos, el de Ipsos, con el que trabaja este canal, y el del profesor investigador Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico. Ambos no encontraron evidencia de fraude en la segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú. Lo dice una comunidad de académicos peruanos. No encontraron evidencia de fraude en la segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú.